El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, en conmemoración al creador de la insulina, al nacimiento del creador de la insulina. Tenemos que conocer que es una enfermedad donde el metabolismo de la glucosa está desvirtuado. Generalmente se puede diagnosticar a través de la glucosa en ayunas por encima de 110, de la glucosa post-brandial que es la glucosa después de comer por encima de 140. Tenemos que saber que hay distintos tipos de diabetes, por ejemplo la diabetes tipo 1 donde se requiere la insulina porque la misma no se produce en cantidad en el cuerpo, la diabetes tipo 2 donde la insulina sí está pero no funciona muy bien, la diabetes tipo 3 que es la diabetes gestacional. El tratamiento no es solo médico, tratamiento de médico, nutrición, psicología, acondicionamiento físico. ¿Cuáles son los síntomas? Mucho hambre, mucha sed, mucha sudoración, se hace mucha pipí, diuresis, además el paciente puede perder peso con facilidad, tener temblores, mareos, fragilidad, la visión borrosa. Una vez que empezamos con el tratamiento es muy importante conocer las pautas de nutrición, una alimentación completa y natural con alguna restricción en carbohidratos y en alimentos procesados acompañados de la priorización de proteínas de alto valor biológico para formar más masa muscular. Es sin duda una enfermedad que hoy está en todo el mundo, que debe ser tratada eficazmente y que necesita el tratamiento interdisciplinar.